¡Abran los ojos! ¡Ya casi lo reconozco! ¡Grandulón va a pasar! ¡Vamos! ¡Muévanse, muévanse! Esta debe ser la Super Max. ¡Vean en los rincones! Hay muchas jaulas. ¡Ay sí, qué criaturas tan horripilantes hay aquí! No quiero ni saber qué hay en la jaula grande. ¿Qué es esto? Aún no lo hagas. Ya no te ves tan peligroso allá adentro. ¡Oh! ¡Qué fealdad tan putrefacta! ¡Me dio! ¡Estoy herido! ¡Se derriten! ¡Me quema! ¡Ah! ¡Creo que es ácido! ¡Ah! ¡Qué asco! Solo es bava. Espero que no sea contagioso. Tengo que acabar contigo. Como haces daño, no puedes vivir. ¡Toma eso! ¡Maldito! ¿Estás muerto? ¡Autobots! ¡Optimus! ¡Está vivo! ¡Espera, jefe! ¡Allá vamos! ¡Optimus! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Espera! ¡Iremos por ti! Los brazos de la nave de caballeros se separan. ¡Es una nave independiente! ¡Dense prisa! ¿Dónde está la cabina de mando? ¡A la derecha! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Date prisa! ¡El tiempo apremia! ¡Sensei!